¡Hm! ¡Casodomo! Lo cual me dejó bastante sorprendido ya que ahora la situación está mucho más pareja en cuanto a ideología, además de que también voy a decirles que este pasado de Apolo me hizo creer que posiblemente si vaya a morir, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Pero bueno el capítulo número 82 está titulado Conócete a ti mismo, que es la frase representativa de Apolo y que encontraremos su significado en este episodio, pero bueno ahora si comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior Apolo recibió un golpe directo de Leónidas en la cara, lo cual lo dejó derribado en el suelo mientras que Leónidas se mostró imponente. De esta manera observamos como las fans de Apolo dicen, no puede ser, de ninguna manera el señor Apolo está luciendo de esta forma, observando claramente a Apolo postrado en el suelo. De esta forma Heimdall dice, Leónidas ha hecho un poderoso contraataque, el indomable rey de Esparta finalmente derribó al dios del sol, mientras que observamos como Leónidas simplemente se encuentra fumando su puro. De esta manera la humanidad está completamente sorprendida por la situación, diciendo, asombroso, ha cambiado la situación con un solo golpe, así que este es el poderoso rey de Esparta. Mientras que los espartanos totalmente confiados, ahora si celebrando, simplemente gritan Esparta una y otra vez. También podemos ver a Brújil y a Heir festejando mientras que Heir dice, en realidad golpeó al señor Apolo directamente en la cara. De esta manera también se nos muestra otro escenario, el cual es en este caso Jack y Locke, observando a la Valkiria diciendo, asombroso, asombroso, incluso después de un ataque como este, no puedo creer que no se haya caído. A lo que Jack con una sonrisa responde, tremenda fuerza mental y cuerpo tan formidable, Esparta es un pueblo verdaderamente aterrador. Estas palabras, a pesar de alabar a Leónidas, no tienen muy feliz a Locke, la cual dice que no es realmente Esparta, preguntando con quien crees que está peleando. Mi hermana Heira borla más temible de las trece Valkirias cuando se enfada, la imagen de mi hermana de derrumbarse al estar furiosa, ni siquiera yo la he visto nunca. Ante esta afirmación Jack dice, eso es seña de que se puede confiar en ella, a lo que Locke simplemente confirma, así es. Y sin duda alguna la relación de Jack y Locke es simplemente espectacular, estos personajes verdaderamente me caen muy bien. Aunque eso sí, la afirmación por parte de Locke me sorprende bastante, el hecho de que ella ni siquiera se imagina a Heirauer perdiendo, me hace pensar que posiblemente puede perder. De esta manera ya para terminar esta situación, observamos como Locke dice, da lo mejor de ti hermana Heirauer, mientras siguen observando el campo de batalla, observando una imagen espectacular de Leónidas y Heirauer festejando por el primer golpe que han conectado. Mientras Heirauer dice, oye, esta es muestra de nuestro nivel Dios Narcisista, mientras que Leónidas y Heirauer simplemente están sonriendo. De esta manera regresando con el narrador Heimdall dice, creo que tenemos un ganador aquí, ¿no? No, bueno, el sol sigue brillando, aún no se ha quemado. Observando como poco a poco, Apolo intenta levantarse, dejando completamente sorprendido a Leónidas y los demás. Revelando en este momento el terrible resultado del daño causado por el golpe de Leónidas, ya que la cara del bello Apolo ha quedado completamente destrozada con una cicatriz. Diciendo Heimdall, ¿cómo puede ser que el Dios que se jactaba de ser el más bello de los cielos no alza la mirada? Observando que pareciera ser que siente vergüenza por el daño que su rostro sufrió. De esta manera Heimdall dice, luce hecho trizas, mientras se observa que Apolo cae una vez más al suelo. Mientras que sus fans simplemente dicen, señor Apolo, no puedo ver más esto. A lo que ahora Leónidas dice, no te metas con Esparta, ahora vete a dormir. ¿Acaso no preferirías ocultar tu horrible apariencia a lo que Apolo responde? ¿Horrible? Al contrario. ¿Acaso no comprendes lo que digo? He quemado mi alma solo para derrotarte. La versión actual de mi ser que está luchando es incomparablemente hermosa. Observando que finalmente Apolo se ha puesto de pie una vez más levantando la cara. Y listo para continuar el combate. Esta respuesta de Apolo dejó muy confundido a Leónidas, el cual no entiende lo que está pasando. Ya que ¿cómo es posible que Apolo pueda decir que esta es su versión más hermosa si está desfigurado del rostro? Incluso vemos a algunos dioses dialogando al respecto, diciendo, Hermosa solo está haciéndose el fuerte, lo han hecho trizas. Así que no hay más que decir. Se golpearon de frente como idiotas, entonces ha acabado así. La condición de tu cuerpo es importante. ¿Acaso no lo entiendes? En ese momento ante los comentarios de los dioses observamos la intervención de Ares. El cual dice, esa gentuza está diciendo tonterías. Y Hermes responde, por alguna razón quieres a Apolo, ¿no es así? Pero rápidamente Ares dice que no. Explicando que él nunca va a desconocerse a sí mismo, mientras que Zeus simplemente sonríe. Diciendo eso es cierto, no hay nadie que cuide de sí mismo más que Apolo. Es el dios que se conoce. Mostrando en este momento la frase, conócete a ti mismo. Comenzando con una explicación que nos dice, estas son las palabras inscritas en el templo de Delfos, dedicado a Apolo. Se dice que los antiguos griegos lo interpretaron de la siguiente forma. Ustedes, humildes humanos, sepan cuál es su posición, ¿entendido? Dios de la filosofía, dios de la poesía, dios de la medicina, dios del arco, dios de la música, dios de las profecías. Fue enviado por el dios todopoderoso Apolo, a quien adoraban como el dios del sol. Era una advertencia para los tontos humanos. Preguntando a final de cuentas si realmente la frase, conócete a ti mismo, tenía ese significado. Que los humanos conocieran su lugar. Pero rápidamente se nos dice, no, no y no. Al contrario, esto significa todo lo contrario. Y hay una historia real que lo respalda. Diciéndonos que en la antigua Grecia, cuando los humanos y los dioses todavía estaban unidos, había un monstruo llamado Pitón en la tierra de Delfos. Mostrándonos ahora la aldea de Delfos, donde observamos a este terrible monstruo que se encuentra atacando a los humanos. Mientras que dice, jajaja, ¿tienen miedo de mí? Huyan, huyan, tengan más miedo, témanme más. Pitón fue desterrado del cielo debido a su extraña apariencia. A menudo atacaba aldeas humanas. Hasta que por fin la unidad de la guardia divina de Ares intervino diciendo, ha sido suficiente monstruo. Te exterminaremos por orden del señor Ares. Aunque lamentablemente como era de esperarse de la guardia de Ares, esta fue completamente aniquilada por Pitón. A lo que este simplemente se burló diciendo, dioses fanfarrones que solo aparentan. Diciéndonos derrotaba a todos los dioses que iban a someterle. Corriendo y alborotando sin el control de nadie. Diciéndonos que fue odiado como si se tratara de una serpiente. Hasta que un día finalmente alguien llegó para detenerlo. Siendo este el mismísimo Apolo. Y diciendo, tú derrotaste a los subordinados de mi dios amigo Ares. Eres Pitón. A lo que rápidamente este se levanta preguntando quién eres. Sorprendido porque un dios ha descendido para detenerlo. A lo que Apolo dice, para cumplir las expectativas de mi dios amigo, yo mismo me encargaré. Dirigiéndonos en este momento al cielo para observar que realmente no es que Ares haya enviado a Apolo. Pero básicamente él quiso hacerlo. Ya que en el momento en el que le avisan a Ares de esto. Él se pregunta por qué Apolo ha descendido. Diciendo que está siendo egoísta una vez más. A lo que Apolo responde a esto diciendo, el sol sale sin que se lo pidan. Las expectativas de un amigo se cumplen incluso si no las pide. De esta manera regresando con Pitón, este dice, no sé qué estás haciendo. Pero no esperaba que Apolo, uno de los 12 dioses del Olimpo, viniera hasta aquí. Pues bien, no me agrada esta actitud. Te haré trizas. Comenzando su ataque en contra del dios Apolo. Pero como era de esperarse, Apolo demostró su gran poder. Derrotando a Pitón con un solo golpe. Al más puro estilo de Saitama. Además de que también esto nos deja muy en claro que los golpes de Apolo no son poca cosa. Pudiendo noquear a una criatura bastante fuerte de un solo golpe. Por lo que sin duda alguna esto demuestra una vez más que la resistencia de Leónidas es una verdadera locura. De cualquier manera regresando a la situación. Apolo se burla de Pitón diciendo, te derroté, supongo que yo gano. A lo que Pitón responde, maldito dios, te mataré. Solo he recibido un solo golpe y he sido derrotado. Que gran fuerza. Sin embargo, no pienso ser derrotado por alguien. Yo todavía no he perdido. A lo que Apolo al ver esta reacción con una sonrisa responde. Muy bien, entonces continuemos con esto mañana. Me quedaré con esta cama colchonada. Tú vete a dormir a otra parte. Echando al pobre Pitón de su guarida. Aunque entendiendo que ha sido derrotado, pues acepta estas condiciones. A partir de ese momento observamos que al siguiente día, igualmente Pitón fue derrotado. Y al día siguiente y al siguiente. A pesar de las derrotas, Pitón seguía retando a Apolo una y otra vez. A pesar de que siempre era completamente derrotado. De esta manera en una de sus derrotas, Pitón simplemente dice, no puedo perder. Todavía no puedo perder. No contra alguien como tú. De esta forma, finalmente Apolo le pregunta a Pitón por qué te esfuerzas tanto. A lo que Pitón dice, yo siempre he sido odiado y perseguido sin razón. Ya sea en el cielo o en la tierra. Es lo mismo sin importar dónde vaya. Porque nací siendo un monstruo. Y tengo este aspecto. Es por eso que a diferencia de mí, eres elogiado por ser hermoso y admirado por ser tan confiable. Como un dios omnipotente que nació teniéndolo todo desde el principio, por eso no puedo perder contra ti. No quiero perder. De esta manera ante la declaración de Pitón, observamos como Apolo simplemente responde, hermoso. Eres hermoso, eso fue lo que dije. De esta manera Pitón se molesta diciendo, no te burles de mí. Pero Apolo bastante serio le responde, no estoy bromeando, estoy hablando en serio. A lo que Pitón le dice, esta horrible apariencia, ¿qué tiene de hermoso este aspecto tan atroz? Pero Apolo responde con palabras bastante sabias, diciendo, apariencia, no me importa qué apariencia tengas. La belleza está en quien eres ahora. Te enfrentas a ti mismo y luchas con tu alma ardiendo, todo eso te hace hermoso. Mientras que Pitón responde, tú no sabes nada sobre mí. Pero Apolo confirma, sí lo sé, porque yo soy como tú. Preguntándonos ahora, ¿fue Apolo un brillante dios todopoderoso todo el tiempo? A lo que la respuesta es que no. Ya que Apolo anteriormente fue reconocido en el mundo de los dioses griegos como un dios ordinario. Estando parado frente a los dioses principales. Lo que más me llama la atención es que también ponen a Hércules entre estos dioses todopoderosos. Y no estoy seguro si realmente Apolo sea más joven que Hércules. O tal vez esto sea un error temporal. También es posible que diga que Hércules recibió su divinidad y su máximo poder de golpe. Y no tuvo tanto esfuerzo como sí lo requirió Apolo para lograrlo. Pero bueno, de cualquier manera, continuando con la situación se nos dice. Dios de la filosofía, dios de la poesía, dios de la medicina, dios del arco, dios de las profecías, dios del boxeo. Apolo no había nacido con todas esas habilidades. Todas las adquirió con sangre y un gran esfuerzo. Mostrándonos a Apolo y a él cómo se esforzó para lograr perfeccionar todas y cada una de esas cualidades. Lo que lo convirtieron en uno de los dioses más poderosos del Olimpo. Sin duda alguna la historia de Apolo me parece bastante interesante. Ya que como se nos dice, al parecer era un simple dios ordinario. Pero gracias a su esfuerzo ha logrado llegar a este punto. De esta manera se nos dice, el dios ordinario que no tenía nada, figura entre los doce dioses del Olimpo. Con el tiempo incluso fue alabado como el dios del sol, el resplandeciente Apolo. De esta manera al conocer la historia de Apolo, Pitón queda muy sorprendido diciendo, tú y yo somos iguales, que significa no ser hermoso. De esta manera Apolo dice, alguien que se conforma con el presente y deja de avanzar. Una persona que descansa cómodamente en su felicidad y fortuna presentes. Porque quien se conoce a sí mismo sabe que eso no es suficiente. Quien se conoce a sí mismo sabe que aún es débil. Quien se conoce a sí mismo no teme cambiar. Quien se conozca a sí mismo debería estar orgulloso de su belleza. Estas palabras golpean completamente a Pitón. El cual entiende completamente la filosofía de Apolo y la acepta. En este punto se siente culpable ya que dice que le ha hecho daño a muchísima gente. Pero Apolo le responde, una serpiente a la que se le pisa la cola puede morder a una persona. E incluso se lanzaría al ataque para salvar su vida. Quizás sea una tarea de los dioses intervenir antes de que se convierta en una guerra. Continuando al decir, ya he tenido suficiente de estas vacaciones. Me voy a casa, gracias por tu agradable cama. A lo que Pitón responde, yo no voy a perder. No voy a volver a perder. De esta manera Apolo voltea para ver a Pitón diciéndole, genial, eso es la belleza. Y haciendo un choque de puños a distancia entre ambos. Demostrando la amistad entre Pitón y Apolo. La verdad es que este escenario es espectacular. Y vamos a ver si Pitón aparece más tarde apoyando también a Apolo. Ya que debe ser uno de los pocos que conoce el verdadero significado de la belleza a partir de Apolo. En este momento observamos que un chico presenció todo lo ocurrido en el combate de Apolo contra Pitón. Diciéndonos desde entonces, Pitón ha dejado de atacar las aldeas humanas. Permaneció en la tierra de Delfos. Construyó un templo en honor a Apolo y comenzó a protegerlo. Y en el templo se dice que estas palabras fueron grabadas. Conócete a ti mismo. Por eso aquel que se conoce a sí mismo es quien puede seguir superándose. Siendo estas palabras del propio Zeus regresando una vez más al campo de batalla. De esta manera Zeus concluye diciendo. Es por eso que Apolo es fuerte. Y regresando con Apolo en el combate diste más ahora que ayer. Y aún más que en este momento. Para volverme más hermoso con mi alma ardiendo. De esta manera Leónidas está completamente sorprendido por la reacción de Apolo. Diciendo. Pareces querer luchar. Genial. Que molesto pero maldición. Esto me encanta. Tengo unas malditas intenciones asesinas. Voy a matarte con todas mis fuerzas. A lo que Apolo responde. Rey Leónidas de Espartan. No me gusta tu lenguaje eso es. Pero el golpe anterior fue hermoso. Tú también eres alguien que se conoce a sí mismo y de alma ardiente. Entonces solo hay una cosa por hacer. Quememos nuestras almas hasta los huesos. Juntos hasta saciar el corazón. Terminando de esta manera el capítulo. Apolo. Y bueno como lo mencioné. Este capítulo ayuda a conocer mucho mejor a Apolo. Y cambia completamente la perspectiva que teníamos del personaje. Un personaje egoísta y narcisista. Que recibió poder absoluto desde que nació. Pero realmente esto nunca fue verdad. Él realmente se esforzó para conseguir lo que tiene actualmente. Además de que su significado de belleza no es el que esperábamos. Ya que realmente no le importa la apariencia. La belleza para él es el hecho de siempre ir hacia adelante y buscar mejorar. La verdad es que esta ideología me parece espectacular. Aunque como dije también este tipo de ideologías. Me hace creer que en algún momento podríamos ver la derrota de Apolo. Ya que normalmente este tipo de personajes terminan muriendo en Sumatsuno Valkyrie. Pero bueno ya veremos que es lo que ocurre a final de cuentas. Sin duda alguna el combate se va a poner más intenso a partir del próximo capítulo. Ya que ya tenemos los pasados de ambos peleadores. Aunque claramente no descarto la posibilidad de que podamos ver algo más del pasado de alguno de los dos. Pero de cualquier forma vamos a ver cómo continúa todo esto. Y bueno ahora si hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a José Luis Carrillo, Oscar de Loco Steve, Eli Ramírez, Jason Calderón. Canaloso, UnityD26, Giovanni Hernández, Lucario Katscher, De Villón Derlauti, Alexander Urgel, Absa González, El Coco, Yarim Castillo, Jesús Briviesca, Félix Dante, Luis Maguilar, Kenny Freites, Johan Blu, Kevin Lita, Axel, Edgar Díaz, Sergio Paz, Felipe MC, Montero, Yaciel GL, Smith Llanos, FAWL, Kevin53, Eliel Fernández, Selenix, AleJD, Elvin Manuel, Brian Sequeira, Juan Rodríguez, Miguel Hidalgo, Ignix, Luzu Lepetit, Menma Uzumaki, 360 Games, Yaka CR19, Noctis, Mystery 007, Nahua Aranzu, José Morillos, Lander MC, Edwin Osorio, Iker TL, Mael D, Auri, Gonzalito Saucedo, Vesperal Bok, Lupin MX24, Sion Jarabe, Cruz Rafael, El, Julián Ormachea, Manuco, Aldair Barrera, Víctor Barrera, Juan Pablo Sánchez, Alfredo Vargas, Andrés Fernández, Roberto Martínez, Arturo Durante, Akknight, Roni Aparicio, Riku Shija, CKCD Los Hermanos, Leandro Olivares, Jonathan Jesús, Lalo MFGM, Orlandos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.